¡Gracias! 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 Y caminando con mi botella y la semilla La pegando yo sé dónde voy Siempre me pongo en un jardín Siempre pensé en ella que me pongo en la cabeza ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo como viento y cerveza La tumba al final me deja Yo vuelvo como loco Yo voy en la cabeza